Dicho eso, hoy queríamos centrarnos fundamentalmente en nuestra denuncia a cómo se están llevando las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es una vergüenza que a estas alturas se resuciten los métodos más rancios del bipartidismo. Es una vergüenza que a estas alturas se quiera buscar un método de negociación claramente oscuro y claramente bipartidista. Parece ser que el único objetivo que ahora mismo tienen Partido Popular y PSOE es aislar al grupo de la izquierda plural para que no tengamos ninguna interlocución en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Nuestro grupo, que ya fue marginado en la mesa del Parlamento, que ya ha sido marginado en otras negociaciones, volvemos a poner sobre la mesa que no vamos a entrar por la puerta falsa a ninguna negociación, que nosotros somos la tercera fuerza política, el tercer grupo parlamentario en número de votos y que, por lo tanto, entendemos que lo que debe ser no es una negociación entre partidos, sino una apuesta en común entre grupos parlamentarios para ver qué personas tienen la mejor idoneidad. Al final se convierte en una cuota de partidos donde se margina al tercer grupo parlamentario del país en número de votos y se vuelve a resucitar un bipartidismo rancio que hoy ha rechazado por la mayoría de la población. El Partido Popular y el PSOE sabrán a lo que juegan. Con nosotros no van a contar como cómplices. Por lo tanto, a estas alturas nos hemos enterado por la prensa de que se ha dado una prórroga de una semana más, pero eso es para nosotros indiferente. La clave es que solamente hubo una llamada hace dos meses por parte del Gobierno, mostramos la voluntad de hablar, de negociar, de dialogar y a partir de ahí hemos sido marginados, hemos sido completamente olvidados en cualquier proceso. Y lo que no vamos a entrar es de conviado de piedra al final. No vamos a entrar por la puerta falsa como el SIDECAR en la negociación.